Poco común robo de placas en la isla con el fin de cometer algún delito, el encargado de la unidad de guardia con o sin detenido del Ministerio Público, Francisco Marchand de la Cruz, señaló que estos casos, más que manejarse como robo, se manejan como un extravío. Así es, tú muy bien lo dijiste, mucha gente viene a efecto de interponer alguna denuncia por el robo de sus placas, pero en realidad lo que se busca es una reposición ante la recaudación de rentas para efecto de que se le entreguen unas nuevas placas y no puedan incurrir en alguna sanción administrativa por no traerla. Señaló que al final de cuentas lo que se busca no es realizar una averiguación previa, se busca la reposición de la placa para fines de no recibir una sanción por no portarla. Así es, es correcto, no integramos una averiguación previa como tal, puesto que la finalidad no es precisamente esa, tomando en consideración las circunstancias como se dieron los hechos. Como tú bien lo dijiste, lo precisaste, no existe la violencia como tal, sino simplemente puede haber sido posiblemente algún extravío o mal colocada la placa y en dado momento el valor de la misma no te exime por cuanto a la reposición de tal. Pues al final de cuentas lo que se requiere es que la recaudación de rentas pueda reponer esta placa. Al final dijo que lo recomendable es que se realice el reporte para evitar que a la placa se le dé un mal uso por terceras personas. Es correcto, de hecho cuando viene una persona y viene a reportar el extraño de sus placas, se precisa por cuanto al uso o mal uso que le puedan dar a esa placa, precisamente para que ellos tengan un respaldo. Claro, claro es correcto, supongamos en dado momento de que exista un delito como tal y alguna persona sea testigo por cuanto a las placas, inmediatamente se recorre a una base de datos para dar quién es el propietario y ya en su momento se le manda a citar y él cuando comparezca y esté en esta misma situación del extravío de placas, él va a poder acreditar que se le perdieron las placas. Información para reporteros sin fronteras.